¿Cómo les va? Aquí estamos, muy a gusto, muy contentos porque ustedes amablemente nos reciben en casa. Quiero presentar a ustedes a la doctora Rosa Chávez. La doctora Rosa Chávez es una persona que ella, desde que la conozco, tiene una actividad permanente en todos los aspectos que hay algún problema de índole social, de índole económico, de índole político o de índole, en este caso, de salud. Así que está aquí con nosotros la doctora Rosa Chávez. ¿Cómo está, Rosita? Gracias por invitarme otra vez aquí a tu programa. La visita hoy de la doctora Rosa Chávez Cárdenas se debe a un libro que se llama Ganando la batalla al enemigo invisible. Fíjate que yo en la pandemia me llegó una convocatoria para escribir un libro y el tema era mujeres profesionales atendiendo a pacientes con COVID. Entonces, pues yo me puse a escribir. Mi hijo estuvo enfermo en enero antes de que se declarara, en los últimos de enero antes de que se declarara la pandemia. Y entonces en el libro cuento el caso de él. Yo soy psicóloga, homeopata y mi primera carrera fue patología clínica. Entonces comenté la situación de él y cómo lo atendí con pura homeopatía. Y casos increíbles para los que solo toman medicamentos, fármacos, ¿no? Entonces, de ahí me fui al evento, cómo lo estamos viviendo, pues a nivel mundial. Y sobre todo algo muy interesante, yo como psicóloga, lo que es la psicosis social. Que ahorita de nuevo, a casi año y medio, la estamos viviendo otra vez. ¿Qué es la psicosis social? Y bueno, todos esos temas los puse en este libro y que se los estoy obsequiando a quien me lo pida. Les voy a dar mi correo y mi celular para que me lo pidan y se los mando. Bueno, ¿por qué le puse ganando la batalla? Porque, bueno, porque personalmente ganamos la batalla, ¿no? En mi familia y con muchos pacientes. No quiere decir que la estamos ganando en general. Y luego yo le había puesto al COVID, ¿no? Pero como en Facebook, yo no sé si lo tienen registrado la palabra COVID y te tumban todo lo que diga COVID, ¿no? Entonces, por eso le puse el enemigo invisible. De hecho, pues está invisible, ¿no? Y un tema, mira, muy interesante que viene ahorita al caso en este, que le llaman la tercera ola y que la gente está todavía pues muy asustada, es que no van a escuchar que los sistemas de salud hablen del sistema inmunológico. Y ese es un tema que le di mucha importancia yo en este libro. El sistema inmunológico es algo que nosotros ni cuenta nos damos que lo tenemos. Es algo tan sofisticado de lo que si nos supiéramos algo de él, de veras que estaríamos agradecidos, ¿no? Gracias a ese sistema que tenemos nosotros, que la humanidad ha seguido y los animales. Si no fuera por eso, ya todos hubiéramos desaparecido. Vamos a seguir hablando con la doctora Rosa Chávez Cárdenas. Antes quiero presentar a mi compañero y amigo, a don Vicente Ortiz. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, Ramón. Muy contento de estar en una misión más aquí en Supermesa desde la Chata Terranova, Avenida Terranova 405. Vénganse a desayunar, comer o cenar, lo que ustedes quieran. Vénganse a pasar un momento agradable aquí con ustedes. Pues aquí estamos, mi querido Vicente. Mira, hay muchas repercusiones, doctora Rusita, con este asunto de la pandemia, porque hay muchos aspectos que son alrededor de él. Y a mí me interesan mucho algunos temas de tu libro, que, por ejemplo, hablas del virus del miedo. ¿A qué te refieres? Sí. Bueno, de que es eso que estaba diciendo, ¿no? Que nos estamos nosotros compartiendo. Eso es parte de lo que es la psicosis social. Mira, hay una frase bien curiosa que dice, ¿a dónde va Vicente? Y lo encuentran en la calle y le dice, ¿a dónde vas Vicente? Pues no sé. Mira, bueno, te pregunto a ti, ¿a dónde vas Vicente? Y entonces va a decir, pues veo que va toda la gente, ¿no? ¿A dónde fuiste a cenar? Pues donde veo que hay mucha gente, ¿no? Así es, sí. ¿A dónde fuiste? Hubo un accidente y entonces un tráiler lleno de cervezas o de lo que tú quieras. ¿Y a dónde van? Pues allá. Muchas veces pasa que se ve un tumulto de gente y se vuelve a congestionar más de gente. Y no saben qué está pasando ahí, ¿no? Qué está pasando. Así es. Como era antes, ¿te acuerdas en las plazas aquellos merólicos? ¿Cómo tenían gente a su alrededor? ¿No? Que una facilidad de palabra, ¿no? De hecho, que los políticos se los copian a ellos, ¿no? Sí, para hablar como merólico. Y esos merólicos iban a los pueblos y te vendían algún medicamento, te vendían ropa. Y entonces, pues como no estábamos como actualmente, pues la gente podía... Bueno, mira, hay un tema que tú que estás en la radio, pues te has de acordar, de aquel actor de teatro en Nueva York, Orson Welles, que se le ocurrió, ¿verdad? Y yo pongo este tema, que se le ocurrió... De la guerra de los mundos. Exactamente, que se le ocurrió a él hacer un... como si fuera un... estar en el teatro, pero por radio. Y como entonces, pues no había televisión, él hace una creencia de que habían llegado los marcianos y que estaban invadiendo la ciudad. Y fue tal la psicosis que mucha gente se suicidó, salieron a los aeropuertos, se salieron de la ciudad. Y bueno, él no se imaginó nunca de las repercusiones. Entonces, yo lo asocio hoy en día, ¿no? Te dicen a ti que se está muriendo muchísima gente, entonces tú empiezas a experimentar los síntomas. Porque no es que todo el mundo necesite un contagio, simplemente con que la mente experimente los síntomas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en cuanto...? O sea, no estás enferma y... Y experimentas los síntomas, ¿sí? De cualquier cosa, ¿eh? Mira, por ejemplo. O sea, son las que llaman enfermedades somáticas. Sí, bueno, que entra la imaginación, ¿no? Porque, mira, cuando le dan a un paciente o a una persona que trae alguna cuestión mental, le dan un diagnóstico, ¿qué hace? Pues ir con el doctor Google a verificar. Entonces, se mete y dice, ah, me dijo que yo soy bipolar, entonces este y este síntoma tengo. Ah, entonces él empieza a palomiar, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto, ¿no? Y entonces de ahí él ya se queda con ese diagnóstico y él va a experimentar. Entonces le dicen que a veces va a estar deprimido, entonces él va a justificar, es que yo tengo depresión porque soy bipolar. Entonces a veces se va a poner muy eufórico. Ah, es que porque me dijeron que no. Entonces eso es experimentar los síntomas. Sí, se me viene a la mente, doctora Rosa Chávez, en las parejas cuando sale embarazada la mujer, que muchas veces se dicen que el marido también tiene los síntomas, es como que se contagia mentalmente, ¿verdad? Y que el niño también se vuelve chipil y chillón y demás. Y a veces el bebé todavía, el hermanito todavía ni sabe que su mamá está embarazada. Así es, ¿no? Entonces así experimentamos. Y otro tema muy, muy interesante se llama profecía, que eso también viene ahí, profecía autocumplidora. ¿Qué es esto? Y eso se da en cualquier aspecto, pero pues ahorita estamos hablando de las consecuencias del COVID, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Mira, de nuevo, vamos, vas al médico, te hace un diagnóstico. Bueno, entonces me ha pasado con pacientes que van y entonces traen alguna, algo en sus senos, ¿no? No, señora, se lo tenemos que quitar, usted tiene cáncer. Y si no, miren, unos seis meses usted muere, ¿no? Y entonces sale, imagínate cómo sale aquella persona devastada, ¿no? Y entonces inmediatamente van, la tenemos que quitar el seno, señora. Y de una vez le quitamos los dos, porque si no, pues es que además, se acuérdense que su mamá, digo, me han consultado eso, ¿eh? Acuérdense que su mamá y su abuela, pues tuvieron eso y entonces, pues vamos evitando, ¿no? Y entonces, Angelina Jolie la utilizaron para decir que ella tenía un cierto gen, no sé qué, que su mamá había tenido. Entonces, dijo que ella se había quitado los senos precisamente por eso. No sé si sea realidad que se los quitó, pero ella vendió toda su imagen para que las personas se hagan una prueba de laboratorio que cuesta carísima. De hecho, muchas de aquí lo mandan a Estados Unidos, ¿no? Cuesta carísima. Entonces dice, es que vamos a prevenir. No, bueno, le digo, si así fuera, a mi padre le amputaron una pierna. Fue por problemas circulatorios. Entonces, imagínate, yo me voy a amputar la pierna antes, ¿no? Para no enfermarme como él. Entonces, ¿qué sucede en la profecía? Te avindan la profecía con una persona vulnerable, como es ahorita, como estamos, y entonces todo el mundo se la cree y experimenta los síntomas. Entonces, lo que antes era una gripa que nos daba cada cambio de clima, no nada más en invierno, en cada cambio de clima, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va a entrar, o sea, pasamos la canícula, ¿no? Y ahorita estamos en lluvias y con tanta humedad. Cualquier cambio de clima te da un enfriamiento. Ah, no, pero ahora ya tiene nombre. Entonces, al ponerle nombre y apellido, entonces, no, pues es que ahora sí corren a hacerse la prueba y entonces, ¿qué están midiendo? A ver si tienes anticuerpo. Sale positivo y entonces ya están en pánico. Todas estas consideraciones son en atención a que, pues prevenir alguna situación que puede desembocar en algo que no es real. O sea, no estamos diciendo que no existe el COVID, el COVID existe y es un peligro, es un peligro y hay que usar todas las condiciones y los requerimientos que piden. Esto estamos… yo invité a Rosita para que ella me platicara desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, para que me explicara esta situación y previnieramos esta… o sea, para evitar más estragos de esto. Bueno, el coronavirus siempre lo habíamos tenido. De hecho, en los perros, los veterinarios sabían que había este coronavirus, ¿no? Si le preguntan a algún veterinario, te va a decir, sí, yo desde cuándo diagnosticaba eso, ¿no? Pero, bueno, a ese coronavirus le ponen otro nombre, que es el COVID, ¿no? Y ahora, pues ya, ya le tiene muchos nombres, ¿no? Las diferentes cepas. Yo no estoy diciendo en ningún momento ni negando que existe, que existe, existe. Porque mucha gente dice, no es cierto, no existe. Sí, sí existe. Pero, ¿cómo está? Pues, toda una… Y que tenemos que vacunar. Ahorita hablamos de eso también. Entonces, está toda una connotación de que van a morir. Por eso te decía de la profecía autocumplidora. Entonces, empiezan con los síntomas, ¿no? Se espantan. A mí me han hablado pacientes, oye, yo traigo el coronavirus. A ver, tranquilo. Entonces, incluso les he mandado. Yo como miópata, bueno, pues les mando a los que viven aquí, pues, medicamentos. A los que viven fuera, les recomiendo algo, ¿no? Se trata de bajar la ansiedad. Porque si no, entonces, como lo que te acabo de explicar, van a experimentar los síntomas. Bueno, ¿qué hacen? Van al médico. Y entonces, esos médicos que están viendo… Mira, he visto recetas que me han mandado de los medicamentos que circulan, como 5 o 6, que circulan en las redes. Se los toman. ¿Qué hacen? Pues darle la torre al sistema inmunológico, al sistema de defensas. Y de eso hace que entonces ya no puedan respirar y van a dar al hospital. ¿Por qué? Porque se los dan para prevenir, para prevenir el estúmulo en las defensas. ¿Cuál es la prevención? ¿Cuál es lo que yo hice? Pues, la persona que tiene esos síntomas va a estar en reposo, porque se siente muy mal. O sea, alguien que tiene temperatura, no tienes fuerzas, no tienes energías. Entonces, el cuerpo te está diciendo, te pones tranquilito unos días, ¿no? ¿Qué hacen con una temperatura? Inmediatamente les van a dar las gotas, la pastilla, para que se les baje. Es como detener un proceso, como forzarlo, ¿verdad? Claro, porque el sistema es su manera de defenderse la temperatura. ¿Qué tenemos que hacer? Poder controlarla. ¿Cómo? Pues, lo que yo comento en mi libro, ¿no? Al estilo antiguo. ¿Cómo es? Mojas una toalla o una tela cualquiera y entonces le das frotaciones. Se la pones en el abdomen y entonces la temperatura va... Pero vas a dejar que el sistema siga su proceso y no lo anulas. Es como... Vamos pensando en la guerra, porque de hecho, todo tiene nombre de guerra, ¿eh? Que el ataque y que sufriste, ¿no? Sí. Bueno, entonces, de hecho, el sistema de defensas, ¿no? Pues todo tiene nombre de guerra, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Lo que tratamos es de ayudarle a que él solo se defienda. Entonces, los primeros tres días cuando alguien se contagia, son difíciles, ¿sí? Porque va a tener un dolor muy fuerte de cabeza, porque va... La temperatura, te digo, te va a mantener en cama. Entonces, hay que hidratarlo, hay que estar vigilando, pero no darle tanto medicamento como le hacen ahora. Entonces, eso los agrava y lo he visto. Porque como tú dices, estoy de observadora qué sucede, ¿no? Qué funciona y qué no funciona. Tampoco funciona, y me he cansado de decirlo, que todo el día se estén poniendo gel, que todo el día se estén lavando las manos. ¿Por qué? Porque nuestra piel también tiene defensas. Pues no las vemos, son invisibles, ¿no? Pero están ahí, ¿sí? Entonces... Pero sí es bueno lavarse las manos y ponerse gel. Pero no en exageración como lo estamos haciendo ahora, porque entonces estás quitando tus defensas. ¿Qué viene después? Después dermatitis, ¿sí? Hay tanta gente con dermatitis, porque todo el rato están con el gel obsesivamente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues trastornos de la mente, como estamos viviendo ahora. Obsesivos compulsivos, ¿por qué? Porque están asustados. ¿Qué te parece, Ramón, si disfrutamos de un buen café? Muy bien. Café a la flor de Córdoba. Café a la flor de Córdoba. Mientras vamos a un corte, nos ordenan el operador y regresamos. ¿Qué te parece? Muy bien. Vámonos a un corte comercial y luego regresamos. Aquí estamos, aquí estamos muy contentos porque nos está visitando la doctora Rosa Chávez Cárdenas. Ella escribió un libro que se llama Ganando la batalla al enemigo invisible y se refiere al COVID. Nosotros le hemos invitado principalmente para hablar algunos aspectos del confinamiento. Por ejemplo, escuché yo en las noticias hoy en la mañana y anoche que un jugador estrella del equipo australiano renunció a ir a Tokio nada más por el confinamiento. O sea, porque él… Sí, con el temor de contagiarse de COVID. Y también estaba checando, aunado también a la nota, Ramón. No, él por el confinamiento. Ok. O sea, ese por el confinamiento. O sea, porque él no soporta estar… Encerrado tanto tiempo. A eso me refiero yo. Muy bien, muy bien. Con la gente que recomiendan, pues… ¿Hay ansiedad y otros efectos del confinamiento? Ah, sí, por supuesto, ¿no? Tanto tiempo que estuvimos encerrados, ¿no? Mucha gente ahorita, es lo que te decía, esta ola es de cuestiones mentales, ¿no? De que la gente tiene mucha ansiedad, se ha vuelto insegura, tiene miedo de todo, ¿sí? De esos que no han salido… Bueno, es que hay muchos que se asustaron tanto que ahora… Y eso baja las defensas, ¿no? Eso de estar todo el tiempo encerrados te baja las defensas. ¿Por qué? Porque los anticuerpos se crean al contacto con patógenos, ¿sí? Vamos a seguir con virus y bacterias como hemos estado todo el tiempo, ¿sí? De hecho, nosotros adentro tenemos un zoológico, ¿sí? Tenemos cantidad de bacterias nosotros en lo que ahora se llama la microbiota, que anteriormente le decíamos la flora intestinal. Si supieran los millones de bacterias que tenemos… Porque ellos se encargan de lo que no se digiere, con eso se alimentan. Y esa microbiota tiene que estar en buenas condiciones. ¿Qué necesitamos para mantener nuestro sistema inmunológico? Pues una alimentación, pues, nutritiva, ¿sí? Pues no como está ahora, ¿no? Comiendo puras cosas industrializadas a la carrera, alimentándose mal. Mira, es tan peligroso lo que han hecho aquí en nuestro país. El taco, el taco tiene, pues, tiene sus proteínas, la tortilla. Lástima que la tortilla ahora también esté la masa tan industrializada. Pero la buena tortilla, pues, tiene sus nutrientes y su fibra. Entonces, ¿qué están haciendo? Cambiar por esa sopa de paquete. Eso sí, es pura química. No tiene ningún nutriente. Y luego, en vez de agua, beben sodas, bebidas azucaradas. Todo esto es una cuestión de la digestión. Yo hablaba de los aspectos como la ansiedad y otros efectos del confinamiento. Estoy diciendo, el confinamiento trae como consecuencia que les bajen las defensas y entonces que les crea mucha ansiedad. Entonces, hay personas que no han salido ni a las tienditas. Les encargan, piden a su casa. Ahorita es una proliferación de pedidos a sus casas porque muchos no quieren salir, ¿no? Depende, tienen recursos para estar adentro también o su trabajo es en línea. Pero los obreros, todas las personas que tienen que ir a trabajar, pues, tienen que ir a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, esas personas tienen anticuerpos, por eso no se enferman. Yo pongo, mira, el ejemplo, este les digo, dense cuenta, ¿cómo es que nosotros nos defendemos? ¿Tú has observado en la calle a los indigentes cuando se bañan? Nunca he visto que se bañen. Bueno, se les cae casi así la mugre. La ropa, toda desbaratada. ¿Y los ves que siguen caminando? Claro, ¿por qué? Porque su mente está en otro mundo. Regularmente son personas que tienen esquizofrenia, o sea, tienen trastornos mentales severos y algunos causados por drogas. Pero ahí andan en la calle. ¿Por qué es que esos siguen vivos? Porque tienen defensas. Entonces, ese sistema te protege. Sí, pero no por eso vamos a andar mugrosos. Dicen que el baño en exceso, nosotros te tomamos de la piel nuestras defensas, ¿no? Qué curioso. Por eso te digo, no es tan bueno estar lave y lave y lave y lave las manos, ¿no? Bueno. Pero pues de un extremo al otro, pues. Pero estoy diciendo, o sea, yo estoy hablando como miopata y con conocimiento, no por dar la contra. O sea, si mi forma de pensar no es la de todo mundo, es porque nosotros pertenecemos a todos esos que estamos en terapias alternativas, ¿sí? Y como psicóloga, digo, ojalá y no se les ocurra volvernos a confinar, porque la economía ya está afectadísima. Bueno, otros te van a decir, ay, pero importa más la salud. No, pero es que si no tienes dinero, vas a afectar tu salud. Entonces, uno lleva a la otro. Bueno, esas personas que nunca han salido, pues tienen dinero para estar ahí, o ya están jubilados, o tienen ahorro. Y los que no, ¿qué hacen sin trabajo? Se estará hablando, doctora, quizá de una manera hasta perversa, de que estén lucrando con la salud del ser humano, con su cuestión emocional, como para hacer un filtro. Como dice que la gente que tiene mayor poder económico sí puede estar en confinamiento. Eso es la teoría del conspiracionismo. Es que a estas alturas podemos pensar ya en todo, Ramón. No, eso es muy hipotético. No, no hay ninguna prueba, no más son opiniones. Yo hablaba del distanciamiento social, del confinamiento, del aspecto para tratar de ayudar a las personas. No, no hay una conspiración mundial, no, esto, pues lo llevan a extremo. Son cuestiones hipotéticas, como lo mencionas, Ramón. Eso sí es una realidad, también. Solamente sí, a mí me llama mucho la atención este tipo de cosas, cómo juegan con el desgaste emocional, ¿verdad? Que al final vienen problemas de salud. Por ejemplo, hay el distanciamiento social. Bueno, diciendo volvemos a lo mismo, ¿no? Este, que si estamos viendo ahorita que dicen que tenemos otras cepas que muy patógenas, entonces dices, a ver, vamos revisando. ¿Sirvió tenernos encerrados? ¿Han servido las medidas que se han tomado? ¿Qué pasa? A ver, yo escuché hace tiempo, porque la verdad es que yo sé cuando algo es conspiración, cuando algo no es real, o sea, yo escucho a científicos realmente que no tienen ganancias económicas por decir algo, ¿no? Que no están vendidos, pues. Entonces decía él, ¿por qué no se ha podido hacer una vacuna para el SIDA? Ahora, ¿por qué? Porque los virus mutan, o sea, haz de cuenta que estamos como nosotros en moda, ¿no? Nos cambiamos una ropa, nos cambiamos otra, nos cambiamos otra. No tenemos siempre un hábito, ¿no? Un hábito como los monjes, pues. Entonces los virus mutan continuamente. Por eso te decía, ahora ya les pone nombre, nombre, nombre. Entonces, anteriormente nuestras gripas no tenían nombre. ¿Qué tienes? Una gripa. Así decían, ¿no? Y entonces ahora no, ya, inmediatamente ya, ah, no, es que pertenece a la cepa, esta, esta y esta, ¿no? Entonces, eso ha sido también un problema, porque antes una gripa, tú ya sabes, que hacía la gente, seguía trabajando. ¿Verdad? No se sentía tan mal como hoy. ¿Hoy por qué? Pues porque le afecta el miedo. No, sí, ya traes el virus y entonces te vas a contagiar, te va a pasar esto y esto y esto. La mente, ¿sí? Pues, como te dije, experimenta los síntomas, ¿no? Entonces, esa gente que no había salido de su casa se están perdiendo de tener anticuerpos. Es como esos niños que los meten dentro de una burbuja o a los niños, por ejemplo, que tienen cáncer, ¿no? Los tienen que traer muy cuidados. ¿Por qué? Porque con la quimioterapia no tienen defensas. Entonces, hay personas, por ejemplo, los que tienen trasplante, también ellos tienen que cuidarlo mucho, porque a ellos les dan medicamentos para bajar las defensas, para que no haya rechazo del órgano. Y hay otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la atritis, el lupus, que tienen que tener, pues, más cuidados. ¿Por qué? Porque sus defensas ya están muy comprometidas. ¿Quiénes más están muy comprometidos? Pues, los que están tomando muchos fármacos, por ejemplo, los que tienen presión arterial alta, los que tienen diabetes, ¿qué es lo que tenemos más? Es la cuestión de salud. Yo hablaba del distanciamiento social. Bueno, te estoy diciendo, vamos revisando por qué ha funcionado o no ha funcionado, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que seguir llevando a cabo esas medidas, porque, mira, de pronto, cuando empezaron todos los síntomas, los autoridades, pues, se dejan llevar por lo que les digan o por lo que vieron, porque realmente, así que digas que están muy preparados, no, ¿verdad? Si tienen un muy buen... Yo no hablo de la salud, hablo del distanciamiento social, o sea, las repercusiones que hay por haber... Te estoy diciendo que al principio nos pusieron esas medidas, distanciamiento social, cubrebocas, gel y estar encerrados, ¿sí? Y entonces fueron muy estrictos con eso, ¿sí? Entonces, hoy, bueno, seguimos respetando ese distanciamiento, pero no tan exagerado como lo hacen en familia, que algunos se cambiaron de recámara y cada quien vivía en su cuarto, o sea, tampoco se trata de eso, ¿sí? No, yo entiendo por distanciamiento social a las personas que dejaron de tener amistades por estar recluidas, ese es el distanciamiento social, no dentro de la familia. No hay un convivio personal, vamos, es a lo que te refieres. Pero es que esto lo hicieron en familia, o sea, ¿hay quién dejó de ver a su mamá? Pero ese es distanciamiento familiar, no social. ¿Y por qué no es social? Sí, muy bien, muy bien. No, yo entiendo... O sea, ¿a qué te refieres? Me dices, ¿cuál es el distanciamiento social? A estar fuera, o sea, que no nos veamos. Sí, que ya se acabó la vida social. Pero lo hicieron también en familia y entonces las pobres mamás estaban solas, las pobres ya... Y no querían ir a visitarlas, ¿sí? O sea, muchas señoras o señores ya grandes estaban sufriendo porque sus hijos no iban a visitarlos. Porque te digo, ¿qué? Pues entramos en pánico, ¿sí? Entonces, cuando ya entras a un estado, pasas del nivel de ansiedad, vas a tener ataques de ansiedad y luego ataques de pánico. Muy bien, se nos está acabando el tiempo, Rosita. Me dices que quieres regalar tu libro que se llama Ganando la batalla al enemigo invisible a las personas que lo deseen. ¿En qué? ¿Te pueden llamar por teléfono? Con todo gusto. Mira, pero vamos dejándoles cosas, ¿qué pueden hacer? No nomás dejar un tema, ¿no? Sino, ¿qué pueden hacer? Mira, cuidar su alimentación, hidratarse, por lo menos dos litros de agua al día, ¿sí? Si quieren, bueno, pueden ponerle fruta, lo que sea. Comer frutas y verduras, eso es una buena nutrición. Caminar. Si no hacen más ejercicio, por lo menos caminen. Estar todo el día pegado a una pantalla o encerrado, te va a traer consecuencias mentales, ¿no? Entonces, caminar. Luego, la actitud mental. ¿Qué es la actitud mental? Aprendan a meditar. Al principio cuesta mucho trabajo porque la mente está muy activa, muy activa. Todos hoy en día tenemos la mente acelerada por toda esta tecnología. Entonces, ¿de qué se trata? Aprender a meditar, de controlar esa actividad, ¿sí? Y entonces, concentrarte en ti. Pueden ir con alguien que eso se dedique. O no hay pretexto. En el internet encuentran cantidad de tutoriales para que ustedes los sigan. Algo que los tranquilice, que los relaje. ¿Dormir bien también entra como ayuda para el sistema inmunológico, doctora? En este problema que estamos teniendo, trastornos mentales, es que ahorita la gente es con unos problemas de sueño bárbaros. Entonces, insomnio, no duermen bien, no descansan bien. Y entonces, ¿eso qué hace? Pues también las hormonas del estrés se activan. Entonces, por eso te crea obesidad. Sí, ¿no? Y los reflejos, ¿no? A veces cuando no dormimos bien, este tipo de cosas. Les doy mi correo, es rosamchavez, arroba, hotmail.com. Mi celular es tres veces tres, uno seis es... Celular, ahí lo apuntamos. Entonces, el correo es rosamchavez, todo junto, arroba, hotmail.com y ya. Y luego, mi página es rosachavez.com.mx, ahí van a encontrar algunos datos. Y luego, me mandan por WhatsApp, para que yo ahí se los mande, es tres veces tres, uno seis seis, nueve dos, siete dos. Muy bien, yo creo que el mejor vínculo será este de tres veces tres, uno seis seis, noventa y dos, setenta y dos. Es lo más fácil, lo que gran parte del auditorio puede compartir. Pues vamos a dar por terminado esto, dándole las gracias a la doctora Rosita Chávez Cárdenas. Muchas gracias a la doctora Rosita Chávez Cárdenas. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Esperamos estar otro día con otro tema. Muy bien, aquí estaremos, aquí estaremos a nombre de todos y transmitiendo desde aquí, desde La Chata, desde La Chata Terranova, a tres cuadras de Avenida México, a tres cuadras de Manuel Acuña, Ramón Guardado les recuerda. Ustedes tienen la libertad, úsenla. Ustedes tienen la libertad. Ustedes tienen la libertad. Gracias.